Tú, te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte también Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, junto de colores Dame lo que sientes, pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Contrar en tu vientre, un río de amores Dame lo que sientes, pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Ser no parecido y andar solo en busca de un nuevo amor Que te dé su querer y que te diga en el oído que te quiere Porque él te falló, te engañó, te traicionó, él se fue Buscando en otra el amor, ay hombre Sé que no quieres saber más de los hombres Que no existe nadie ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre, junto de colores Dame lo que sientes, pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Colores a tu día gris, en robar tu corazón Y sanar tus cicatrices Llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte nariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es infierno Y que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te cuento y me desespero Porque siento que si no estás a mi lado me muero Ya no llores más por mi amor que maldiente Llegó llorando y sufriendo El amor se va y otro llega a la copia que me acabas subiendo Y no pasarás más la vida solita, sola llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Te regalo amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes, para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Colores en tu vientre, un río de amores Dame lo que sientes, para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Tengo amor sincero, amor del bueno Para todas las damas del mundo, bienvenida al castillo Rakim Ken White, la realeza Pina, tú sabes que los de nosotros distintos Pino, Pino Rakim Ken White, Mambo King Los Reyes Pina Records Pina, tú sabes que los de nosotros mismos Tengo amor sincero, amor del bueno 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 Tengo amor sincero, amor del bueno